Se acerca el fin de semana y ya sea porque verás tu evento deportivo favorito o por el simple gusto de reunirte con amigos y familia, uno de los snacks más populares para esta ocasión son los hot dogs o jochos, como popularmente se les conoce. Un alimento cuyo principal ingrediente es la salchicha. Sin embargo, la calidad de estas últimas no siempre es la mejor. Por ello, para que elabores los mejores perros calientes de la vida, te mostraremos las mejores salchichas de pavo según la Profeco. Cabe señalar que muchas veces se les añade otro tipo de carne a estos embutidos y esto hace que ya no sean buenas. La misma Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ha encontrado carne de cerdo, aves o res mezclados y hasta vísceras en algunas marcas, lo que las hace poco saludables. Así que de acuerdo con el estudio que realiza Profeco, Bernina, salchicha de pavo ahumada, fue considerada como una de las mejores que tienen solo carne de pavo. Cabe señalar que de las 28 marcas que hicieron estudios para conocer cuál era la mejor, esta fue la marca que obtuvo la más alta puntuación. Esta marca ha sido considerada la mejor debido a que no adiciona otro ingrediente como pollo o soya. Es una salchicha con tamaño promedio y la más grande de esta variedad. Tiene más proteína, de sodio nada más contiene 0.7 gramos. Mientras que en el estudio de calidad se analizó la calidad sanitaria, contenido de proteína, sodio y si adicionan otros ingredientes. Pero esta marca no fue la única, pues hubo otras como Swan, salchicha vienesa o Chero que también superaron la prueba de calidad sanitaria. Pero no te confíes, porque el consumo de salchichas y otros embutidos son malas para las personas sufren problemas de hipertensión, esto por el alto grado de sal que agregan al momento de su preparación. Ahora que ya lo conoces, prepara tus mejores snacks para esta tarde de juego, película o convivencia familiar. Te leemos en los comentarios.